Oferta de departamento en venta, en excelente estado, sobre la calle Euduro Galinto, próximo a la avenida América, con 127 metros cuadrados de superficie. Entre sus ambientes, una suite con balcón, tina, ropero empotrado y vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados, living comedor, cocina con cajonería, alta y baja, mesón, extractor de grasas y comedor de diario, dos baños compartidos, con mueble empotrado y mesón de mármol, garaje techado, con opción a tener un garaje extra, áreas comunes como salón de reuniones y parrillero. Se acepta financiamiento bancario, el precio es negociable. Para más información, comuníquese con la propietaria.